De conversación, invito a todas las personas que nos están viendo a que no se pierdan el caso Monroy. Estamos ya en cartelera, hemos estrenado este jueves y este primer fin de semana es importantísimo que tengamos gente en las salas para que la película pueda sostenerse algún tiempo más mínimo razonable y que pueda llegar a más personas. Sí, bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Nosotros grabamos la película cuando estaba terminando el año 2019, justo antes de que empiece la pandemia, pero es un proyecto que tiene muchos años, que empezó muchos años atrás. Incluso se basa en un libro. Se basa en un libro, en unas crónicas de Marco Avilés. Es un proyecto que Josué empezó con Pinky, con la productora. Ellos son socios y Josué Méndez es el director y ellos empezaron ese proyecto hace 10 años. Nosotros hemos grabado hace ya varios años, el proceso de postproducción ha sido largo también por la pandemia y estamos súper contentos de finalmente estar en las salas. Hemos estrenado este jueves 5 de octubre y sí, estamos muy contentos porque como comentas, la película está teniendo muy buena recepción y están habiendo comentarios muy bonitos, que nos hacen sentir muy orgullosos y agradecidos. Así es, buscaba algunas reseñas por las redes sociales de Booktubers incluso, quien estaba hablando de la película y muchos lo reseñan como un thriller psicológico con algunos tintes de comedia y humor. ¿Cómo podrías resumirlo tú? Sí, yo creo que es bien difícil de clasificar la película, ¿no? Porque tiene mucho de comedia. Hay drama también, hay momentos que son conmovedores, que golpean. Y me parece interesante lo que mencionas del thriller también, porque efectivamente hay algo de eso, hay algo de una historia que se va develando, desenvolviendo y que va adquiriendo cierto vértigo en este desenlace. Yo creo que es una película interesante, que es una película entretenida, divertida, accesible, conmovedora y que habla también de cómo funciona la justicia en este país, como en muchos otros países. Y es un poco reírse también de eso, que es una situación lamentable, pero que nos toca a todos, ¿no? Todos podemos entender. Y eso es lo increíble del arte, que desde el entretenimiento, una producción audiovisual como el cine, podemos tocar y podemos hacer una crítica social. Un poco para todos los oyentes y televidentes que no han visto esta película aún, que estrenó el día jueves 5 de octubre, el caso Monroy, que viene siendo bastante halagada y entiendo que ya vienen con premios. Bueno, es una película que se estrenó en el Festival de Málaga. Fue un estreno hermoso porque en el Festival de Málaga, que fue a inicios de este año, en marzo, en el Festival de Lima también ha estado. Hizo un pase por el Festival de Lima, efectivamente, antes de su estreno comercial en las salas. Pero en el Festival de Málaga fue el estreno mundial y fue un estreno hermoso porque Perú era el país invitado en este festival, que fue el 26 Festival de Málaga. Y entonces hicimos un estreno en una sala con mucha gente cercana, querida, y fue hermoso, ¿no? ¿Y de qué trata el caso Monroy? Hemos hablado casi 5 minutos y hemos halagado la película, pero un poco para que el oyente y el televidente se enganche. ¿De qué trata esta película? El caso Monroy es la historia de Ronnie Monroy, que es interpretado por el maravilloso actor mexicano Damián Alcázar, a quien todos seguramente hemos visto en otras películas o en series. Y es como él trabaja en la Embajada de Argentina y tiene acceso un día a las cárceles. Entonces conoce un poco a algunas mujeres de ahí, se queda un poco capturado por lo que ve y luego lo jubilan. Él cumple 65 años y lo obligan, lo fuerzan a dejar su trabajo y él empieza a pensar en a qué se puede dedicar, en dónde puede encontrar un espacio en el que se siente útil, en el que se siente valioso, que le interesa. Y entonces decide ayudar a las mujeres internas a salir libres y empieza a meterse en todo ese mundo de las leyes, de cómo funciona el poder judicial y todo lo que tiene que hacer para ayudar a distintas mujeres. Entonces es el vínculo que él establece con varias mujeres a lo largo de la película y cómo él intenta sacarlas antes de tiempo, que terminen su condena en libertad, etc. Sin embargo, entiendo que hay un cambio en la película, hay un giro que uno no se lo espera. Por eso nos dicen que es un thriller psicológico según algunas reseñas. Sin spoilear. Pero, ¿de qué va? Porque hay una crítica sobre el personaje, porque tú piensas que el personaje es bueno, pero en realidad hay una dualidad en el protagonista. Sí, hay un viaje interesante en el personaje que hace Damián. Empiezas identificándote con él como con mucha ternura, como teniendo la sensación de que generoso es este hombre y luego vamos viendo que hay otras cosas también debajo y que de pronto él mismo empieza a develar intereses que no necesariamente son tan puros, tan prístinos, tan limpios. Es interesante. Creo que hay muchos temas, hay muchas capas, mucho contenido en la historia y es interesante ver qué conversaciones provoca también. Siempre es interesante invitar a la gente a que vea la película y que conversen después qué cosas han capturado de la historia, qué cosas les han gustado, con qué son más críticos. Creo que eso es lo lindo del cine, la reflexión que puede provocar después. Y las percepciones son distintas. Es subjetivo porque hay mucho contenido y cada uno se quedará con lo que más resuene. Así es. Y escuché también sobre los personajes de las mujeres en las cárceles y es uno de tus personajes. Cuéntanos un poco más sobre eso. Sí, hay varias historias de, bueno, Ronnie Monroe. Que son duras y reales. Que son duras y reales y creo que hay algo hermoso en la película y es que las historias son muy distintas. Hay un hilo conductor porque todas estas mujeres han sido mujeres privadas de su libertad y son mujeres que eventualmente salen libres. Pero la historia de cada uno es distinta y lo que hacen saliendo de la cárcel también es distinto y que tanto se han transformado. Yo creo que inevitablemente hay una transformación en cualquier persona que pasa por la cárcel. Un endurecimiento también. Sí, y sin embargo cada una es distinta también cuando sale y tiene una mirada distinta y tal. Mi personaje es Príncipe, que es un chico trans, es un interno cuando empieza la historia y es pareja de una de las presas, del personaje que hace el día Camilo, que se llama Marlenis. Marlenis es una de las que se benefician por la ayuda de Monroe y sale libre y Marlenis le pide que por favor me saque también a mí, que saque también a su novio que es Príncipe. Y está viendo aquí el río de las fotografías y si lo pongo el personaje al lado no te puedo reconocer y yo creo que eso habla de la grandeza de los actores, de las actrices para ponerse en la piel de ese personaje. ¿Cómo has logrado hacer a un chico trans desde la transformación física porque estás con el pelo corto y rapado a los lados? Sí, sí. Bueno, yo de verdad que no puedo más con el agradecimiento que tengo. Ahí estamos a todos los televidentes, a los oyentes, se los voy escribiendo. El pelo completamente corto, estilo militar, pero digamos con ese corte novedoso, ¿no? Que es rapado a los lados. Sí, súper de moda en ese momento. Yo fui y pedí lo que le hacían a todos. No, mentira. Pero sí, efectivamente, decidimos un poco el aspecto del personaje, evidentemente, entre José, entre el equipo de arte también, ¿no? Pero sí fue gracioso porque cuando llegué a la barbería, porque evidentemente fue una peluquería de chicos, todos estaban haciendo el mismo corte. ¿Y estudiaste un poco su comportamiento? Por supuesto. Creo que eso es lo que más disfrutamos los actores, ¿no? Hay un trabajo casi... Psicológico, ¿no? Psicológico. Es una artista diseñando todo. Como una arqueología. Hasta los gestos. Sí, sí, sí. Sí, me entrevisté con un par de chicos trans, con uno de ellos varias veces. Fue a mi casa. Establecimos un vínculo de confianza. Y bueno, obviamente, ¿no? Hay un trabajo de investigación que se hace porque sobre eso tenemos que crear, no es sobre la imaginación solamente, ¿no? Sobre la que trabaja el actor. Entonces, de verdad que para mí es un regalo. Claro, yo creo que para los actores y actrices hacer un personaje que realmente está tan, tan lejos de ti es un regalo porque te ofrece ahí una posibilidad de meterte realmente en la piel de una persona que no siempre tenemos todos ese ejercicio. Es un regalo que tenemos los actores. Claro, de poder ser otra persona. Y sobre todo que ese personaje te deje algo para tu vida. Como tú, como Wendy. ¿Qué es lo que te deja de ese personaje? Bueno, hay algo que a mí me gusta mucho del personaje. Y es que es el único que se da cuenta, aparentemente, del estado de prisión en el que está viviendo la esposa del personaje de Damián, la esposa de Monroy, de Ronnie Monroy, que es una mujer muy especial, es un personaje entrañable que interpreta a Grappa Paola. Sí, es una mujer que vive con un collarín, que está como presa, que no sale, que se dedica a lavar la ropa de los hombres, a cocinarles, ¿no? Increíble referencia. Y claro, y Príncipe, que podría ser un personaje más marginal, es el único que realmente se revela de alguna manera contra esa situación y le propone a ella salir, dejar de hacer eso, porque no cuestiona lo que esta mujer hace. Y eso me gusta un montón del personaje. Igual para mí siento que esta experiencia ha sido especial, porque yo grabé la película, grabamos la película cuando yo había recién dado a luz a mi segundo hijo. Tenía dos meses mi bebé cuando empezó el rodaje, entonces estaba dando de lactar, evidentemente fui con mi bebé todo el rodaje y era bien retador, ¿no? Claro, meterme en la piel de un hombre desde mi pico de la femineidad. Claro, de la maternidad y de estar en esa conexión con tu bebé, en la lactancia y luego regresar a ser un hombre trans y te felicito por ello, porque es increíble el trabajo que hacen ustedes. Gracias. Sí, es un regalo, creo. Es algo que creo que los actores, cuando ya lo vivimos y sentimos que es algo tan importante para nuestras vidas, ya no se puede dar un paso atrás. Siempre me he preguntado si eso se basa en técnicas y preparación o consideras de que uno nace para ser actor o actriz. Yo creo que estudiar es, o sea, no hay valor en el estudio, es invaluable. Yo siempre digo a todo el mundo y además, no solamente estudiar para formarte, sino continuar estudiando, ¿no? Porque yo creo que los actores finalmente nos alimentamos efectivamente de la vida y de nuestras experiencias y de las experiencias que conocemos directamente y también de las que exploramos a través de ver arte y de ver vida y de ver la vida, el mundo, cómo funciona. Pero sí es muy importante estudiar, porque estudiar te da una estructura, te da herramientas, hay evidentemente aspectos técnicos que hay que conocer, ¿no? Pero sobre todo yo creo que te centra, te orienta, te obliga a repensar por qué estás haciendo eso, ¿no? Es un trabajo que es muy atractivo y muy deslumbrante desde afuera, pero que exige muchísima disciplina y muchísimo trabajo. Entonces no es solo salir y las luces y hacer tu personaje, ¿no? Hay mucho que no se ve. La mayoría del trabajo no se ve, ¿no? Claro. Y hay personajes que has tenido en tu gran carrera que tienes como actriz donde emocionalmente te ha sido difícil salir de la escena, salir emocionalmente del personaje. ¿Te has quedado con eso guardado? No, yo sí me ha pasado alguna vez, pero creo que los actores inconscientemente aprenden, o sea, cuando no nos los han enseñado directamente, cosa que yo creo que es importante hacer, pero cuando no hemos recibido nosotros la enseñanza de aprender a cerrar un personaje y dejarlo ahí, guardarlo y regresar a tu vida, cuando no nos han enseñado eso o herramientas para poder hacer eso, creo que los actores naturalmente encontramos esas vías para dejar al personaje ahí salir. Y sí me ha pasado alguna vez que me he sorprendido a mí misma en un estado realmente mal, o sea, de terminar en el teatro, me ha pasado, ¿no? El teatro es más vivencial, y que me he dado cuenta que lo que yo había inconscientemente adoptado como mi cierre, que era la música final antes del aplauso, el día que no salió la música yo no cerré y me quedé en un estado nervioso muy intenso hasta que me di cuenta y yo sola tuve que hacer en un baño de la casa de un amigo de nuevo el final en mi mente, o sea, escuchando la música en mi mente para poder cerrarlo, ¿no? Y ahí me di cuenta, es que en verdad siempre hacemos esto, o sea, hay ciertos rituales que los actores integramos como parte fundamental de nuestro trabajo y muchos de ellos son instalados de forma muy inconsciente. Pero sí, necesitamos cerrar, si no, no podemos creernos el personaje, ¿no? Creer que de verdad lo somos. En el momento en que lo haces, sí tienes que creer que eres tú, de verdad, y vivirlo de verdad. Pero luego tienes que ir a tu casa y ver a tus hijos y cocinar y hacer otras cosas, ¿no? ¿Y cómo ha sido la convivencia con tus demás compañeras o con todos los actores de esta película, el caso Monroy, que entiendo que hay personajes destacados, con experiencias así como tú? Y además otros casos de mujeres tras las rejas. Sí, bueno, yo creo que lo más bonito... ¿Y quiénes son las personas que te acompañan, por supuesto, y a agradecerle por el trabajo que han hecho con esta película? Sí, mira, sería... Nos quedaríamos todo el programa agradeciendo porque de verdad que no solamente son las actrices maravillosas con las que tengo el placer de compartir este proyecto. Con muchas no he grabado directamente. Con la que más he grabado es con Lía Camilo, que es una actriz fantástica y que en la ficción es mi novia Marlenis. Y bueno, evidentemente con Josué, que ha sido mi director, que es maravilloso, que de verdad tiene una sensibilidad para trabajar con los actores impresionante, una lucidez con lo que quiere contar. Con Pinky, que es la productora, que es fantástica. O sea, ella todo lo hace posible y todo lo hace parecer fácil. Pero hay muchas actrices talentosísimas. Yo creo que lo lindo de esta película es que todos, actrices y actores, o sea, los que salen un segundo hacen un trabajo increíble. Y creo que eso es algo que la gente está resaltando, la gente que ve la película, como que realmente hay un nivel muy parejo, muy sólido de los actores y las actrices. Pero hay un equipo técnico increíble detrás. O sea, en la fotografía, en el arte, en la música, en la edición, en el sonido. Ha sido grabado aquí en Lima. Sí. No tengo, perdón por esto, pero no tengo la certeza. Me parece que han grabado también algunas cosas en Argentina. Es una producción, un poco para dar ese dato, es una producción peruana con Argentina, ¿verdad? Sí. Y algunas cosas fueron grabadas allá, pero son otra del trabajo y lo que leo y lo que escucho, comentarios, además por las redes sociales, es que es una película de muy buena calidad y el orgullo que le ha generado a la gente que la ha visto decir esa película es peruana. Sí, y ahora más que nunca es importante ir al cine, ¿no? Ahora que está tan movido el tema del cine en el Perú y bueno, todos sabemos, estamos luchando porque no retrocedamos a nivel legal. Ahorita hay un proyecto como sabes que está siendo muy discutido y creo que es muy importante que todos apoyemos. Realmente el cine tiene un valor, no solamente es cultura, es crecimiento económico, es crecimiento a todo nivel. Y esa película ha sido financiada también con el Fondo de Financiamiento para Películas Peruanas que ahora hay un proyecto de ley, lo hemos sacado aquí en el programa en la noche de la congresista Adriana Tudela donde quiere limitar el financiamiento a un 50%. Es decir, si este proyecto de ley llega a prosperar no tendremos películas con esa calidad. Exacto, esta película ha recibido varios premios del Estado, no solamente el premio de distribución sino también el de producción y tengo entendido que también un premio anterior varios premios sin los cuales hubiera sido imposible hacer esta película. O sea, si con los premios se ha tomado 10 años hacerla, no se hubiera hecho sin los premios. 10 años. Y esta es una de muchísimas películas que solo han sido posibles gracias a los estímulos económicos del Estado y que nos representan en el exterior. Somos una industria emergente, estamos creciendo, no podemos parar, tenemos que seguir perfeccionando las leyes que tenemos pero no dando un paso atrás de ninguna manera. Y ahora que hablar sobre las leyes y sin irme al lado político, qué importante es que el talento y la producción nacional sea apoyada también por la legislación. Hablaba con otros directores y me dicen en otros países, por ejemplo, cada película nacional tiene que tener un tiempo en taquilla, aquí no, aquí si no la vieron dos días ya se quita y creo que eso debería cambiar. Por supuesto, es un tema además que se discute desde hace tanto tiempo en nuestro medio, la famosa cuota de pantalla. Desde mi opinión es imprescindible establecerla, o sea, no podemos crecer porque no podemos competir con los blockbusters, o sea, eso pasa en todas partes. Tenemos que tener un espacio en el que la película tenga el tiempo aunque sea de generar boca a boca, ¿sabes? Porque que la gente se pase la voz y anime a otra gente a ir, que es como funcionan los productos, toma un tiempo. Y además que la gente sale los fines de semana, ¿no? La gente que trabaja, entonces tienes que esperar un sábado, un siguiente sábado, otro siguiente sábado y así tener películas con esa calidad. No quisiera acabar la entrevista sin que hablemos, por favor, de las principales reflexiones cuando hablas de la esposa del protagonista que sea una cárcel, a mí me lleva a la reflexión de que hay cárceles mentales también. Hay gente que no está presa pero que tiene una cárcel en su mente y en su corazón. Exactamente y además es interesante, ¿no? Habría que también profundizar eventualmente en un momento en ese tema, pero ¿qué pasa cuando una persona que ha estado privada de su libertad sale? ¿Es capaz de ser libre realmente? Porque muchas, por ejemplo, no se ve en esta historia pero muchas personas que tienen adicciones continúan con las adicciones al salir y eso les hace inevitable recaer en sus delitos, ¿no? Entonces, la libertad no es solo en donde estoy viviendo, como tú dices, ¿no? Hay personas que están libres pero están en otras cárceles y los que salen y finalmente recuperan la libertad la pueden sostener. ¿Qué necesitamos para ser libres? ¿No? Es una pregunta que nos haríamos también importantísima. Gracias Wendy Vázquez por estar aquí en el programa. Ha sido un gusto y ha sido un lujo poder conversar contigo. Te pido que hagamos la invitación a todos los seguientes y televidentes de que vayan a ver esta película El caso Monroy. Gracias Katy por este espacio de conversación. Invito a todas las personas que nos están viendo a que no se pierdan El caso Monroy. Estamos ya en cartelera. Hemos estrenado este jueves y este primer fin de semana es importantísimo que tengamos gente en las salas para que la película pueda sostenerse algún tiempo más, mínimo, razonable y que pueda llegar a más personas. Así que los invito. Estamos seguros y seguras de que la van a pasar increíble y nos vemos en el cine. Un beso, un abrazo para todos.